Y sí, pienso seguir estudiando y ayudando aquí en todo lo que pueda. Stephanie Tazolt es una de las muchísimas personas que deciden aportar su granito de arena, aunque están así muy muy lejos, deciden venir a Guatemala, visitar nuestro país y formar parte de este grupo de personas que realmente tienen un fin común y por supuesto es ayudar aquí en la Casa Sol. Stephanie, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo estás en Guatemala? Llevo cuatro meses en Guatemala. ¿Por qué razón decidiste venir aquí a nuestro país y quedarte ya cuatro meses? Es bastante tiempo apoyando y ayudando a los niños. Pues la verdad es que en mi país el gobierno nos ayuda mucho con la educación, es decir, que por ejemplo yo también soy de una familia con pocos recursos, yo en mi país sí tenía la oportunidad de ir a la universidad y graduarme y así cambiar mi vida y también la vida de mi familia. Aquí en este país eso no es posible o es muy difícil y yo pensé pues con un trabajo social puedo aportar o devolver algo al mundo y también elegí este proyecto porque aquí vivimos como una familia. Qué lindo Lorraine, muchísimas gracias por compartir estas experiencias porque qué más nos puede llegar al corazón que conocer y escuchar las vivencias de personas que han estado en esta fundación y en esta asociación. Así que bueno, gracias por darnos las alternativas y darle a todas las personas que nos están sintonizando la información por si quieren aportar a Casa Azul, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla y de igual manera nuestras redes sociales por si usted quiere conocer alguna de ellas. Así que gracias Lorraine y pasamos con más de Viva la Mañana, nos vamos ahora a la cocina. Estoy bailando aquí con la chef, la Titi Brudel, ¿cómo estás mi corazón? Bien, muy bien. De regreso acá en esta tu casa, qué rico es todo siempre, me encanta porque cada vez que venís es color, sabor y como exotismo porque esos sabores a veces que no son comunes en Guate, ¿verdad? Eso te encanta. Me encanta y porque nuestra Guatemala es la que hace que me den todas esas ideas para ponerla en la comida. Qué rico, me encanta, me encanta porque sí, Guatemala la podemos percibir con todos los sentidos, incluso con el gusto, no podemos saborear este país, qué rico, así que hoy vamos a, vamos dijo la mosca, bueno sí, vamos, voy a ayudar. Vamos porque somos un equipo el día de hoy. Exacto, me encanta porque ya me asignó tarea Titi, yo te voy a ayudar. Primero, bueno, lo principal hoy es un mero, es un mero, está mero bueno, es un mero en salsa de manía y con un crocante de dumpling. Así es. ¿Cierto? Ahí va un mezclado, hace un montón de culturas y para acompañar una bebida súper rica. Una bebida muy fresca que tiene lich y mango. Qué rico, vamos a los ingredientes entonces de la receta principal, el mero. Pío, lo mejor, por eso Pío Lindo presenta. Pues bueno, vamos a necesitar dos mangos tommy, masa de dumpling, salsa de chile pimiento, aceite de nuez, crema de maní, cebolla, jengibre y repollo. Qué rico, estos son los ingredientes de esta mañana. Y sí, la verdad es que Pío, lo mejor para mi familia, por eso Pío, el mejor pollo, Pío Lindo. Pío, lo mejor, por eso Pío Lindo presentó. Qué rico, ahí está, miren qué rica la familia de Pío Lindo que nos acompaña. El mejor pollo es Pío Lindo y ahí están esas pechuguitas empalizadas listas, solo para casi que solo servir y ya deleitar a la familia a cualquier hora, en cualquier lugar y con cualquier ocasión. O sea, con cualquier excusa. Bueno, Titi, ¿qué es lo primero que procede? Luego, aquí estoy empezando a hacer la salsa, me adelanté un poquito, porque ya hace un tiempito y de plano que a la hora del corte comercial, me voy a dar igual. Aquí me sacan corriendo, pero no importa. O sea, tenemos lo que es chile, pimiento, cebolla, jengibre, manía, porque la salsa es de manía. ¿Usa de mantequilla de manía? Mantequilla de manía, así es. Y después le vamos a agredar un poco de líquido, pero mientras tanto vamos a dejar que se fríe ahí. Que se fusionen un poquito. Sí. Y luego lo que vamos a hacer después es colocar, ya tengo sazonado el mero con sal y pimienta, y lo vamos a colocar en el sartén que ya tengo ahí precalentando. Perfecto. El mero es un pescado muy suavecito, ¿no? Sí. En todo sentido, sabor y textura. Así es. Y brincón también, está haciendo brinco, está haciendo brinco. Está algo... En el restadón, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que está contento que ya se vino al canal a comer. Bueno, y con su familia, las manías. Hoy se van a emparentar. Y para darle un poco de sabor y todo a la salsa, le voy a agregar un poco de zanahoria. Ajá. Y a la hora de licuarla, le va a dar un color bien agradable, ¿sí? ¡Qué maravilla! Ah, eso todo lo vas a licuar al final. Todo lo voy a licuar, sí. Bueno, hablando de licuar, yo te voy a echar la mano aquí con un poquito de la bebida. Por favor, con el lich y el mango y la verdad que sí. La Titi me dio esta tarea porque sabe que esto es una bebida a prueba de, ¿verdad? Ajá. A prueba de. Ella ya había preparado un poquito de esa pulpa de mango aquí en la licuadora. Ya la había como que, pues, preseteado un poquitito. Y yo le voy a agregar otros trocitos de mango Tommy. Acá de esta forma. Ustedes me acompañan. A ver. Ahí está. Con eso basta. Y el ingrediente exótico secreto es la licha. ¿Verdad? Chubulicha. ¿Cuánto le ponemos, Titi? Ponle todo. ¿Le pongo todo? Todo. ¿Con el juguito también? Con todo y el juguito. Porque esas eran lichas en almíbar. Sí, y no hay necesidad de agregarle azúcar. Claro, ya trae suficiente, ¿no? Así es. Vamos a ver. Y lo vamos a licuar y todo el mundo va a disfrutar de esta bebida espectacular. Y así como pueden ver, este está licuando y nos vamos hacia la salsita aquí de manía que ya licué con anterioridad. Solo para que vean la textura que tiene. A ver, vamos a ver la textura. Esa es la que estás haciendo, queda así. Queda así. Exactamente. O sea, todo frito. Todo frito. No lo colas, perdón. No, no lo colas. Se va con sus texturas. Sí. Así es. Ya le di un poco más de punch para que salga más rápido. Y si quieres, pues puedes probar el que tenemos ahí. ¿Ah, sí? Que ya está listo. Ah, ya está listo. Este es una maravilla. ¿Quién quiere? Ya está lista la bebida. Eso puede ser mezclador, pues para que se anime más rápido. ¿Qué? Y va con un poco de repollo la salsa también. Ahorita va a entrar a la cocción. ¿Está crudo? Sí, y ahorita se va a cocinar. ¡Hala, qué rico esto! ¡Qué rico! Solo para que oigan que las verduras tienen canto y sonido y es muy agradable. Es rico. Aparte la mezcla es de olores. Ajá. Esto está espectacular porque la cebolla frita siempre levanta un olor llamativo. O sea, te llama a la cocina. Sí, exactamente. ¿Qué están cocinando? ¿Qué van a hacer? Y además el chile de pimienta también da ese toque. Esto está riquísimo para quien quiera. Al rato está muy, muy rico. Debe estar cargado de vitaminas, de sabor, de color y demás. Incluso ahorita vamos a colocar lo que es el crocante. Ajá. De dumpling o de guantán, como dicen. Ajá. Y lo vamos a poner a freír. Ajá. Si lo puedes recoger todo. ¿Te termino ahí de poner? Sí. A ver. Y eso se hace en un ratito. Porque tenemos una olla especial también, ¿verdad? Porque tiene altura. Y cantidad específica de aceite. Sí. Incluso se puede volver a utilizar durante... Si vas a freír papas o alguna otra cosa, la tienes que poner, colarla para que todo lo que haya quedado quemadito o algo ya se retire. Sí. Qué rico está esto y qué rico huele todo. Y aparte esto se fría rápido, ¿verdad? El pescado. Sí. El mero. Se fría rápido. Bueno, pues vamos a seguir con más de Viva la Mañana y de Viva la Cocina. Mis productores, estamos bien. Vamos a pasar ahí a la terraza con Lorraine, que ya tiene un invitado especial listo para luego continuar con más de esta receta. Este mero en salsa de maní con un crocante de dumpling y una bebida que ya me estoy disfrutando, que es hecha a base de licha y de mango. Está espectacular. Salud por ustedes. Vamos, Lorraine. Y yo te pido, Alejandro, que me guardes entonces un poquito, porque para mí entonces vamos a platicar en este segmento de Bienesinmuebles.tv acerca de las nuevas ubicaciones de esta tienda que nos ofrece, por supuesto, grandes opciones. Estamos hablando de Interceramic y para platicar un poco más acerca de eso me encuentro muy bien acompañada de Joaquín Martínez, por supuesto representante de Interceramic, una empresa, señores, con más de 35 años de experiencia, presentes en el mercado de pisos y azulejos cerámicos. Joaquín, buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes y gracias por la oportunidad. Antes que nada, yo quiero que me platique cuál ha sido el crecimiento que ha tenido Interceramic a lo largo de estos 35 años ya en Guatemala. Bueno, mira, Interceramic es una empresa que nació en México, como bien dice, ya casi 36 años, donde tenemos ahí las plantas de producción, ha tenido un crecimiento y una aceptación en el mercado por tres valores diferenciadores, que es nuestra calidad, nuestra innovación y nuestro servicio y lleva a tener 350 tiendas en México, Estados Unidos, Canadá y hace seis años iniciamos Centroamérica con una aceptación bastante favorable, lo que lleva a tener un crecimiento ahora en lo que es Centroamérica y específicamente el país de Guatemala. Y hablando específicamente de ese aspecto diferenciador, ¿cuál ha sido la implementación de los nuevos métodos de venta Interceramic? Mira, claro que sí, ahora los productos cada vez son formatos más grandes, diferentes texturas, maderas, metales, todo lo que semejamos a la naturaleza. Los otros métodos de venta, aparte de productos nuevos año con año, se han implementado a tener medios más virtuales, pantallas touch donde la gente pueda interactuar, medios de decoración virtual para que la gente está más informada y pueda tener esos medios más accesibles y su inclinación y su cocina, su baño, pueda ser aterrizada más a la realidad. Y que sea una vivencia también como más directa, ¿verdad? Que las personas puedan sentir la textura de los pisos, de los azulejos. ¿Qué nos ofrece Interceramic actualmente en estas nuevas ubicaciones? Mira, estas nuevas ubicaciones obviamente vamos a tener nuestros nuevos lanzamientos, pero lo que queremos es acercar más nuestras tiendas al mercado guatemalteco, un país tan grande donde Interceramic pueda acercarse más a esas zonas donde le quedaba un poco retirado y van a tener lo último en tecnología, los productos más modernos y obviamente con precios accesibles para todos los presupuestos. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar entonces estas nuevas tiendas? Mira, actualmente tenemos nuestra primer sucursal, está en Boulevard Los Próceres. La segunda sucursal que vamos a abrir en junio de este año, ya en un par de semanas, va a estar ubicada en la Casada Roosevelt, en el Centro Comercial Galerías Prima. Estamos a abrir por mes de julio en el Centro Comercial Metro Norte, en la carretera del Atlántico, ahí vamos a tener nuestra ubicación y para final de año vamos a tener una tienda con muchas sorpresas que va a estar en Cayalá, ahí vamos a estar dando unas sorpresas. O sea que definitivamente Interceramic está en distintos puntos de la ciudad capital donde todas las personas les puede quedar accesible para todas aquellas personas, pues ya lo saben que Interceramic está abriendo por supuesto nuevas instalaciones, por supuesto para darle a usted la mejor experiencia y que pueda vivir de la mejor manera y acercarse un poco más acerca de este producto entre pisos y a su lejos. Próximamente en Galerías Prima y Metro Norte, espérelos, usted no puede dejar de asistir a estas ubicaciones. Interceramic por supuesto es simplemente lo mejor y lo esperamos el día jueves por supuesto en el programa Bienes Inmuebles para que usted conozca un poco más acerca de estas distintas opciones que tiene en la decoración de sus ambientes y en la decoración de sus espacios. Muchísimas gracias Joaquín. Gracias a ustedes por el espacio. Tenemos que continuar con más Envía a la Mañana, nos vamos a un corte pero ya regresamos, no se despegue.